La señora Blanca Ramón llegó a este medio para relatar su malestar por el costo que representó para ella la entrega de una boleta de pensión de alimentos en Cabuncata. Notificación para el Cabuncata, de la pensión de él. El nieto de ella tiene el papá que no, que él está pagando mejor dicho, que le está ayudando y entonces se había atrasado algún tiempo y ya estaba debiendo alguna cantidad de dinero. La boleta emitida en el juzgado de Girón no se entregó en Cabuncata sino en un lugar más distante. Por ello debió cubrir el costo de 80 dólares al comisario y 70 al transportista. Yo dije, ¿cómo no puede valer eso? Él dijo que no, no, eso es cuesta, entrígame la plata. Entonces he exigido, entonces le ocurrió a mi esposo y fue venir buscando por ella, pero no veríamos, ahí estaban parados, una hora más, dos horas, ahí pararon. Y el señor comisario sale a dejar la notificación a Cabuncata. Ese día no encuentran al demandado allá, ha estado el papá nomás en la casa y el papá creo que supo mencionar que quiere irles llevando a donde él está, más arriba de Cabuncata, ya más o menos, no sé si es una hora o menos, de ahí más arriba. Concluida la entrega de la boleta, se habría solicitado el pago. Cuando ya estaban regresando el señor comisario me llamó a mí por teléfono más o menos a la una de la tarde, en decir que nos fuimos tan lejos, que no la encontramos y sabe que a mí me tiene que pagar un poco más de dinero porque yo no puedo estar pasando este tiempo yendo tan lejos. O sea, él está cobrando porque él deja abandonando la oficina, el puesto de él en horas de trabajo y además él está cobrando porque el juzgado no tiene citador. En Girón pidió asesoría y le habrían recomendado hacer un reclamo. La abogada dijo, venga, es que devuelve un dinero porque cobran mucho. Luego hubo acercamientos en pos de recuperar el dinero. Me llamó en querer arreglar, diciendo que arreglemos, que denme el número de la señora Blanca para ir a hablar con ella y que le quiero, yo estoy presto a devolverle la mitad para así quedar en paz, tanto ella como yo. Consultado sobre el particular, el juez multicompetente Rogelio Kishpi dijo que en Girón no existe un citador desde hace varios años. Por ello, en apego al Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 30, se delega al comisario y en las parroquias a los tenientes políticos. Pero aclaró que la entrega no tiene costo alguno porque es parte del trabajo, solamente se tiene que facilitar para que se cumpla con la citación. El comisario asegura que el valor cobrado correspondía para cubrir los costos de movilización y que estaba contemplado la entrega de las tres citaciones. Pero en caso de no ser necesaria las tres, iba a devolver una parte del monto. Es un poco también lejos del tema de la citación que se fue casi más allá de Cachi, estamos hablando de unos, creo que 25 o 30 kilómetros de aquí de Girón. Entonces, el asunto fue que la señora creo que se sintió perjudicada por el tema que ella dice que fue un valor exagerado, por el tema de la movilización. He conversado con ella, le he dicho que yo estoy presto a devolver el dinero que ella me contrató para el tema de lo que es la movilización. Lo que sí yo le dije a la señora, del valor que yo le estoy cobrando, de lo que es la movilización, las facilidades. Yo estoy presto, si es que en algún momento no se citan las tres veces, yo le devuelvo, yo le devuelvo lo que es el restante. Asegura que desconocía que la denunciante había pagado la carrera aparte. Yo no he sabido que el señor le iba a cobrar aparte del valor que yo estoy cobrando porque yo me hubiera arreglado con el señor Transportista. Desde la gerencia de la compañía de transportes dijo que el costo de la carrera varía de acuerdo al estado de la vía, el kilometraje y la espera. La carrera normal de ir a dejar a Guapajeo es 35 dólares. En el transcurso de ello se han hecho como tres o cuatro horas de recorrido, sería de carrera de ida y vuelta. Que sería un costo de 70 dólares, sería el costo normal de una carrera. Por lo tanto, a su decir, el valor pagado es correcto.